Bueno, nos encontramos en el SIC Este, en el SIC 2, en este día en el que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia de las Mujeres. Lo que hicimos fue convocar a las mujeres que están pasando alguna situación de violencia o que ya la han pasado, pero que están trabajando con las que nosotros estamos trabajando en red, con los distintos programas desde el municipio, también de provincia y de nación, que son también los estados que tienen distintos programas para tratar estas problemáticas, donde se está charlando con ellas, se está desarrollando tareas sobre la temática, donde ellas dándole las herramientas necesarias para que ellas se puedan desempeñar, desarrollar y dar un paso adelante en su vida, pero también estuvieron presentes las distintas subsecretarías explicando las actividades que hay, no solo para que ellas puedan hacer, sino también para que sus hijos, sus hijas, tanto niños, niñas como adolescentes, puedan llevar a cabo, o los centros de economía social, si ellas tienen ganas de hacer algún emprendimiento, o sea, de alguna forma comentarles y que llegue a su conocimiento todas las herramientas que hay para salir adelante. Es una actividad de taller, reflexión, la idea es reflexionar junto a ellas sobre ciertas prácticas, conversar en relación al círculo de violencia, brindarles herramientas para que se puedan empoderar, y lo bueno siempre, lo positivo, es que encontrarse con otras mujeres que atraviesan, o han atravesado situaciones, te posiciona con más fuerza, con más garras. Para concretar la actividad, para finalizar la actividad, lo que vamos a estar haciendo es ofreciendo el programa Acompañar, que es un programa de acompañamiento integral. Sabemos que es un obstáculo acceder, para nosotras las mujeres principalmente, acceder y permanecer en los ámbitos laborales, teniendo en cuenta esto, que siempre estamos al cuidado de otras personas, bueno, que sepan que la Municipalidad de Paraná tiene esos espacios para cuidar a sus hijos, los espacios de ocio y recreación, que están a disposición a través de los centros de integradores comunitarios como este, y de las áreas de deporte, para trabajar el autoestima, así que bueno, hoy estamos acá, y la idea es poder repetirlo en poquito tiempo que queda este año, y retomarlos el año que viene, para seguir encontrándonos, porque es una manera de seguir acompañando, digo, cuando nosotras intervenimos en una situación de violencia, no es únicamente un equipo específico que aborda y acompaña, sino la necesidad de articular con otras áreas para el acompañamiento de esta situación.